¿Qué es la construcción del rectángulo policial? El gobierno municipal, a través del señor alcalde, nos ha ayudado con la adecuación del antiguo colegio 26 de Edeo, colegio que estaba abandonado por varios años, ya que fue cerrado por falta de alumno. A ella solicitamos al señor alcalde que nos ayude con la adecuación y nos ayudó con 10 computadoras para los cursos que viene dictado el cercano. Pintura para la iglesia que fue pintada ahora con las fiestas del 18 de octubre, fiestas patronales en honor a nuestro Patrón González. Como ya lo dije, un acuerdo en el colegiario para el rectángulo policial. Y en la adecuación de todos los proyectos para las obras, queremos agradecer al señor alcalde que a través de los departamentos nos ha ayudado con la adecuación de los proyectos. Aquí no hemos pagado un solo dólar para la elaboración del proyecto. Gracias a usted, señor alcalde, hemos podido ahorrar el poco del poco presupuesto que tenemos para poder hacer las obras. Esto es muy importante, señor alcalde, al cual queremos reconocer. Y para la banda de paz, señor alcalde, usted nos ayudó con el profesor de música, que fue el señor Patricio Toro. De la misma manera queremos agradecerle infinitamente. Señor alcalde, usted nos ha ayudado mucho.